¿Cuál va a ser la forma de trabajo, los días que van a trabajar, cuándo van a sesionar para poder avanzar así también si van a tener invitados a esta comisión? Sí, efectivamente llegamos al acuerdo que vamos a dejar un calendario para que las personas y todos los integrantes de la comisión tengan la oportunidad de hacer llegar el nombre de sus invitados. Acá vamos a intentar, en el caso personal como presidenta, de ser lo más justa y ecuánime posible. Hoy día estamos viviendo tiempos complejos y como Cámara de Diputados tenemos que estar a la altura y poder llegar finalmente a la verdad que es lo que espera la ciudadanía. La situación que se vive con respecto a precisamente la acusación que se presenta en la comisión que usted decide, ¿afecta o complica las labores que van a tener que realizar de aquí en adelante considerando que hay críticas a este error? Sí, bueno, evidentemente partimos ahí con una situación que no esperábamos. Yo creo que acá hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes porque esto hace que se polarice una acusación que está hecha para la ministra de Justicia, Vivanco. Por lo tanto, creo que debemos enfocarnos en lo importante y acá van a venir expertos constitucionales y vamos a estudiar en su mérito esta acusación y espero que podamos ver finalmente si vamos a tomar la decisión de aprobar o rechazar esta acusación constitucional. Pero acá está la disposición de todos los integrantes de la comisión para hacer un buen trabajo responsable y llegar finalmente a una decisión que sea la correcta. Sobre la polémica de la redacción de la acusación, ¿a usted le parece que altera mucho la manera en que debiese estudiarse el fondo? No, yo creo que es una cosa muy menor, literalmente un error de tipeo, no es más que eso. Pero a mí lo que me impresiona es que ya en la primera sesión, en la sesión de constitución de la comisión, queda bastante claro que pareciera que la ministra no anda sola. La ministra parece que va a tener más de algún defensor en esta comisión. Esa es la sensación con la que me voy, porque no me explico una reacción tan, una defensa tan cerrada, ¿no es cierto? O que cuál es el problema de hacer una modificación de tipeo, no veo cuál, sinceramente no veo cuál es el problema. Entonces me da la impresión de que la ministra no está sola, de que aquí más de alguien va a tener interés en defenderla, porque de lo contrario me parece mínimo el fair play, que si hay un error de tipeo de parte del abogado que hizo la redacción, no un error de fondo, que se pueda corregir simplemente. Pero diputado, la derecha también presentó una acusación contra el banco cuando le dijeron que a lo mejor estaban defendiéndola y le dicen que no, porque ellos también la están acusando. Por lo mismo llama la atención que entonces se genere tanto escándalo con un error de tipeo, digamos. Pero es más que nada como quién gana la acusación, quién logra acusar, quién logra ganar la acusación. No, no, sinceramente no lo sé, porque si tuviésemos el mismo objetivo, que en este caso se haga justicia, no veo por qué un error de tipeo vaya a ser la excusa para algo, digamos. Si estamos de acuerdo en el fondo, bueno, entonces, ¿por qué esto, que es una cuestión muy menor, va a ser un problema, sinceramente? Yo espero que no sea la tónica del resto de las sesiones que nos va a tocar. Gracias.